Esta noche es de perrita No te enamores No encontré en la discoteca Yo andaba solo Con las amigas fue que la vi Eso fue bueno Y cuando se acercó a mí Sentí el latito El corazón se acelera Y no razonó Quiero que sea mía completa Y no sé cómo Loco, 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 loco Ella me pone bien caliente Si la toco En la disco En la disco la encontré Y le dije que me tiene loco Yeah, yeah, yeah Loco, 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 loco Ella me pone bien caliente Si la toco En la disco la encontré Y le dije que me tiene loco Yeah, yeah, yeah Esta noche es de perrita No te enamores No te enamores No encontré en la discoteca Yo andaba solo Con las amigas fue que la vi Eso fue bueno Y cuando se acercó a mí Sentí el latito Yeah, yeah El corazón se acelera Y no razonó Quiero que sea mía completa Y no sé cómo Loco, 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 loco Ella me pone bien caliente Si la toco En la disco la encontré Y le dije que me tiene loco Yeah, yeah, yeah Loco, 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 loco Ella me pone bien caliente Si la toco En la disco la encontré Y le dije que me tiene loco Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video.